A meternos con otro de los temas del momento a esta hora en todos los portales de la República Argentina, los cambios del Banco Central. Claro, y que sabemos que a todos nos pasa, ¿no? Porque al decir o al sentir que hay medidas en cuanto al dólar ahorro, este dólar que se podía comprar, este topo de hasta 200 dólares que teníamos, bueno, nacen seguramente las inquietudes como a todos, pero es algo muy técnico que queríamos dejarlo en la voz de los que saben. Por eso están con nosotros en Comunicación Telefónica, Dante Moreno, quien es economista que gentilmente ha atendido a nuestra solicitud para que nos explique un poquito mejor de qué se tratan estos nuevos anuncios. Dante, ¿cómo estás? Bienvenido. Julián y Macio, Gisela Campos, te saludan. Hola, Gisela. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, podemos hacer la primera pregunta. ¿Cómo funciona esto que tiene que ver con anexarlo al impuesto a las ganancias? ¿Es este 35% que aparecería un nuevo impuesto al dólar? ¿Es de esto que se trata? En realidad lo que vos vas a hacer es, al comprar moneda extranjera, vas a tener que adelantar pago a impuesto a las ganancias o bienes personales en un 35%. Por eso se dice... Aquel que tenga que presentar la documentación para los impuestos puede pedir que después le cancelen ese 35% contra lo que tenga que pagar. Y aquel que no tiene impuesto a las ganancias podrá pedir el reintegro de ese 35% que pagó. Ah, bien. Esa es la clave. O sea, si yo no pago impuesto a las ganancias, ¿puedo comprar dólares y eso no lo pago directamente? Exactamente. Cuando vos compras dólares, te van a aplicar, además del impuesto país, que es el 30%, vas a tener que pagar un 35% más como anticipo de impuesto a las ganancias o bienes personales. Ah, ahí está. Por eso ahora entendemos por qué, como veíamos en las medidas, decía que hoy el dólar, o después de estos anuncios, el dólar va a pasar a costar 130, el dólar ahorro, 130 pesos. En realidad, si vos tomás un valor, supongamos que vos tomás un valor de 100 pesos del dólar, te van a aplicar 30% de impuesto a país y 35% de impuesto de lo que sería la percepción de impuesto a las ganancias o bienes personales. Claro, yo ya había puesto... Por lo tanto tu dólar va a salir 165 pesos. Cuando lo compres, te va a salir 160. Pero como te van a reintegrar 35, te va a quedar en 130. Claro, no, yo lo decía porque ya al 100 pesos yo ya le había puesto el impuesto país, que es como más o menos esta hora, 100, 101, 102 pesos. Bueno, le tendrás que agregar el 35% de lo que es la percepción de impuesto a las ganancias o bienes personales. Entonces, para repasar eso, los que sí paguen impuesto a las ganancias, esos 35 pesos después se van a descontar del pago que tengan que... Lo vas a poder presentar como un pago anticipado. Un pago anticipado de ganancias. Dante, otro de los puntos que llama la atención es esta posibilidad de que las compras en dólares que se hagan en el exterior también cuenten bajo ese mismo tope o que tengan ese mismo límite de los 200 dólares. ¿Es así? ¿Pudiste chequearlo? Sí, sí. Vos tenés hoy una compra mensual de 200 dólares. Sí. ¿Sí? Si vos hoy compras con tu tarjeta de crédito o de débito y te descuentan 50 dólares, suponete, vos si querés ir a comprar no vas a poder comprar 200 dólares. Le vas a poder comprar 150. Claro, lo que te reste. Bien. O sea, impacta... Si compraste por 250 dólares, este mes no vas a poder comprar 200 dólares y el mes que viene vas a poder comprar 150, no 200. Ah, bien. Si compraste mil dólares por cinco meses, no vas a poder comprar 200 dólares por mes. Dante, ¿esa es una diferencia que antes no estaba? Que, por ejemplo, aquellas personas que gastaban con la tarjeta de crédito en dólares, ¿no le impactaban el dólar ahorro? No, exacto. No tenía un impacto. No tenía un impacto. Las dos operaciones distintas, no estaban engarzadas una con la otra. Ahora sí. Ahora sí. Pero entonces limita mucho. ¿Qué pasa si yo quiero ir al exterior y gastarme hoy 40 mil pesos, es decir, 400 dólares? ¿Se puede? ¿No se va a poder más? Vos vas a poder salir, vas a poder gastar con tu tarjeta de crédito, de débito. Si te lo debitan en dólares, vas a tener, digamos, lo que vas a tener es las restricciones que vos cuando vuelvas no vas a poder operar por la cantidad de dólares que gastas en el exterior. O sea, se van a tomar todos a cuenta de los que puedas conseguir aquí en tu país si querés ahorrar. Exacto. Si gasto 600 dólares por tres meses, por ejemplo, no puedo comprar. No podías comprar. ¿Sí? Bien. Y esto podría tener la solución de que, por ejemplo, ese débito final se haga en pesos en la tarjeta o sería de la misma manera? Porque en realidad las operaciones en crédito, en Argentina las tarjetas de crédito operan, son vivos, mentarias. Claro. Es en pesos o en dólares. Si vos vas al exterior y gastaste, no sé, 50 dólares, te va a aparecer en tu resumen 50 dólares. Y el central te va a decir, bueno, mire, usted ya gastó 50 dólares, por lo tanto no va a poder comprar los 200, va a poder comprar 150. Y si gastaste 600 dólares en el exterior, en el viaje, te va a decir, usted por tres meses no va a poder comprar 200 dólares. O sea, que pasando en limpio, no es que no se puedan comprar más los 200 dólares como antes. Eso sigue. Podemos comprar hasta 200 dólares. Eso continúa. Vos podés comprar 200 dólares. Bien. Lo que haces es, suponete que vos compraste, no sé, un artículo por estos servicios puerta a puerta que te salió 50 dólares. Claro. Ya te va a tomar en este mes de septiembre que usaste 50 dólares o 200. Si querés ir a comprar 200 dólares antes que termine el mes, te van a decir, no, usted no puede comprar. Porque ya gastó 50 en su tarjeta de crédito o de débito. Dante, esto cuando... Lo que puede hacer es comprar 150 nada más. Claro. ¿Esto cuando empieza ya a impactar? ¿Desde mañana? Empieza a tener vigencia el primero de septiembre, digamos. Claro. No es una medida que impacte ahora. Sí. Pero digo, se toma a partir de los movimientos del primero de septiembre, pero no es a partir de mañana o a partir de la puesta en vigencia de la norma del Banco Central. Tendrá que salir en el tema de las resoluciones del Central mañana. Y quienes ya compraron dólar... Te hago todas las preguntas que posiblemente se pueden también estar haciendo en casa. Quien ya compró, por ejemplo, la primera semana de septiembre, compró su cupo de 200 dólares. ¿Esta medida es retroactiva e impacta? No. Mira, depende de la disposición que tenga las normas del Banco Central. Si el Banco Central dice que a partir del primero de septiembre entra en vigencia el tema de los 200 dólares por tarjeta de débito o crédito, y ya compraste, no podrías volver a comprar ahora. Bien. Claro. Sí, eso sí, totalmente. Pero digo, con el tema de la ganancia, digo, aquellos que compraron en septiembre ya los 200 dólares que lo compraron con la vigencia anterior... Porque no vas a tener la percepción del 35%. Claro, nada más. Bien, perfecto. Dante, muy claro. Muchísimas gracias, buenas noches. Otro temita más que es interesante destacar es que también el Banco Central ha dispuesto que las empresas que tienen deudas en el exterior y que quieren comprar divisas para devolverle a su casa matriz o a su proveedor o a su financiista en el exterior, no puede comprar más allá del 40% de lo que tiene que pagar. ¿Qué significa esto? Que va a tener que renegociar el 60% de esa deuda con su proveedor. Bien. Eso básicamente es un dato más macro que lo que es para el consumidor habitual, esto es un dato para tratar de restringir la salida de dólares del país. Bien. Muy bien, muchísimas gracias, Dante, buenas noches. No, al contrario, pero vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya están las nuevas medidas, obviamente hay que esperar que se oficialicen, pero bueno, ya es un hecho, las nuevas medidas que van a tomar desde el Banco Central.